¿Quieres saber si estás enamorado? Pues comprueba qué le ocurre a tu cerebro cuando te enamoras. Tu cerebro se inunda de dopamina. Ese cosquilleo que sientes cuando besas a la persona de la que estás enamorado no es otra cosa que la dopamina. Es la sustancia que tu cuerpo libera para sentir placer. La testosterona se pone por las nubes. Te sientes descentrado, emocionado y solo quieres besar a esa persona. El responsable de este sentimiento que no puedes reprimir está impulsado por estas hormonas sexuales. Las regiones de tu cerebro relacionadas con el juicio y la negatividad están apagadas. Por eso al principio del enamoramiento no eres capaz de ver ningún defecto en la otra persona. ¿Será que por eso el amor es ciego? Aparecen las endorfinas. Estas hormonas de la felicidad son las responsables de que te sientas como si estuvieras en una nube rodeado de mariposillas. Además de producirte felicidad, las endorfinas también te ayudan a reforzar las defensas. Vamos, un chollo. El corazón te late como un caballo desbocado. Y es que nuestro cerebro no puede distinguir si lo que estás sintiendo es miedo o amor. Y se cura en salud poniendo todo tu cuerpo en alerta por medio de la adrenalina. Tu sistema inmunológico decide por ti. Mediante el olfato, las personas somos capaces de distinguir inconscientemente si la otra persona tiene genes diferentes a ti. Es un truco de la naturaleza para que escojas parejas que aseguren una buena descendencia. Los niveles de serotonina disminuyen. Por eso no puedes estar tranquilo y te descubres a ti mismo pensando todo el tiempo en la persona amada. Un dato. En las personas con desorden obsesivo compulsivo, los niveles de serotonina también son anormalmente bajos. Desarrollas un vínculo de apego. Esto es lo que permite a las parejas formar una unión duradera. Este vínculo, facilitado por diferentes hormonas, hace que desarrolles confianza y amor más allá de los primeros meses de enamoramiento. La hormona del estrés disminuye con los besos. ¡Ay! Así que puede que sea esta la razón por la que te apetezca tanto besar a tu pareja. Cuando la besas, disminuyen los niveles de cortisol y eso hace que te relajes. Al final, todo se calma. Los niveles de serotonina bajan y tú puedes recuperar tu vida normal. ¡Arr, calidio! ¿Y qué te ha parecido? ¿Estás enamorado? ¡Felicidades! Ahora ya sabes por qué.